Vamos a contar el tema, Julio, de la... ¿Cómo ve el tema de las remesas de los peruanos en cuanto a las rampas de tesoro? Bueno, no al tesoro, van a la economía de Perú, ¿verdad? Las sorpresas casi no han caído. Eso nos ha sorprendido, a diferencia de lo que ha pasado en México, en Estados Unidos. La contracción que hay en las remesas es un poco menos del 3%. O sea, el problema va a estar afectado. Ahora, Perú no depende tanto de las remesas como depende de Salvador, México, incluso Ecuador, Venezuela. Con el tema del TLC, ¿cuánto puede actuar a la economía peruana en los tratados de libre comercio en Estados Unidos, con China, con China? Una economía cae más abierta al mundo en que los empresarios, como se ha dicho por lo menos ahora, ya no piensan que su mercado es el peruano, sino que su mercado es el mundo. El tema mayor hizo por dar acceso a los mercados, obviamente ayuda. Les ayuda a enfocarse a mercados particulares, a ganar nuevos productos y tratar de penetrar una forma u otra. El cambio de mercado más importante durante los últimos 10 años es que ya no ve el mercado como el doméstico. ¿Qué significa que el Perú tenga un dólar por debajo de los 3 pesos y en países como Argentina donan los 4 pesos? ¿En qué afecta al ciudadano común el tipo de cambio? La verdad es que nos hemos movido más o menos con la debida del dólar frente a toda la moneda. Pues es cierto que el sol se ha fortalecido en la moneda peruana, pero es la tendencia que se ha observado en casi todo el mundo. Si uno ve cómo se compró el dólar frente al euro, ve cómo se compró el sol frente al dólar. ¿Qué le puede decir a los miles de peruanos que están aquí en Argentina y tienen pensado hacer alguna inversión en el Perú? Ah, que estén seguros, que el primer lugar es la moneda monetaria, que la hay. Somos el país, como mencioné, con la inflación más baja de América Latina hace ya muchos años. Durante la mayor parte de los años incluso la inflación está por debajo de la de Estados Unidos. Pues creo que habría la seguridad que el pueblo adquisitó ese dinero se mende bien. Y que creo que los derechos propios se respetan bastante, en cuyo caso cualquier inversión que hagan va a ser realmente rentable. Es decir, le aplican bien, ¿no? ¿A qué se debe la estabilidad monetaria y la seguridad financiera con ese país? ¿Hay un buen presidente para conocer? No. Hemos aprendido, hemos tenido hiperinflación, más alta que la de ustedes inclusive. Un país cuando tiene hiperinflación, realmente la gente se vuelve tan sensible a los aumentos de precios que incluso inflaciones de 6-7% lo sacan de quicio, ¿no? Algo así como Alemania, ¿no? Alemania realmente, hablar de inflación casi es un crimen, en Perú pasa algo parecido. Muchas gracias.